Presten mucha atención porque si están empezando una relación o tienen hoy su primera cita con el chico que tanto les gusta, pues ojo con embarrarla con alguna pregunta fuera de contexto. Aquí de lo que no se puede hablar en las primeras citas con ellos. Decirle te quieres casar, estás buscando una familia, cosas que son más avanzadas, o sea no permitirse conocerse, sino de una vez ya quiere firmar el contrato, ese tipo de cosas. ¿Qué pregunta uno no le puede hacer al chico que le gusta en la primera cita? ¿Con cuántas mujeres ha estado? Típico, uno no le puede salir con eso porque uno ya o se aleja o lo aleja. ¿A cuántos meses te cuadrarías? No, se le debería preguntar por la pareja anterior. ¿Cuánto dinero tiene? Ay sí, ¿por qué razón? Muy indiscutible.